¡Aaah! Queda el disparo. Vos no necesitas el... Pues a mí no te gusta poner el celular como a mí que tengo que estar viendo. No, también no. Yo dejo que usted me cuente. Le cuente. No, ahí les parezca tan linda como nosotros, ¿no es cierto? A mí me parecen pésimos. ¿Para qué? Para mi más amor. Ahora me pasas esa copa que hay allí. La que tiene agarraderita. ¿Copa? ¿Ya? Sí. A ver, yo saludo. Listo. Hola, hola, hola. Hello a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos Hormillitas. Tienes regalos. De Medellín, Colombia. Yo soy Ale. Y hoy logré sentar a mi mamá. Senté. Entonces, sí, la senté. Hoy logré sentar a doña Cla... Ay, sí, no, pues, como no me obligan para trabajar ni nada. Miren, la risita ya ustedes vieron ahí. Está más obligada que yo cuando... No digo para mi mamá de poner cosas, perdón, no, no, no. Está más obligada que yo a quedarme acá mientras mi mamá sea para Chile, por una cosa así. Ay, madre. Bueno. Y frente a ustedes, doña Clau. Hola. Doña Clau, doña Clau, doña Clau. Listo. Se estarán preguntando ustedes y qué van a hacer el día de hoy. ¿Y qué van a hacer el día de hoy? Miren. Qué cosa tan espectáculo. Wow. Espectáculo. Wow. Súper difícil de hacer. Súper difícil de hacer, hermano. No les recomiendo que la traten de imitar. Hola, Diana. Hola, Juli. Hola, Juli. Hola, Alejandra. Hola, Juliet. Hola a todos. Hola a todos. Vea, estoy acá, ranchada con mi mamá. ¿Por qué? Mírala. Se imaginan sobre agüita. O así. Hola, otra le deja. Para ponerla así. No, 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 no. Mírala. Uy. Ay, Aleja. Pero cómo ha sido. ¿Qué pasó? Todos están acá. Qué milagro, qué milagro, qué milagro. No, mi amor. Es que tengo ganas de... Es en serio. Tengo ganas de sentarla todo este último tiempo hasta que se vaya para Chile porque como allá, ya qué es. Entonces, no sé, estoy pensando seriamente qué hacer. Ahí donde está, no les puedo mostrar, pero la tengo con un candadito a la silla y todo para que, para que trabaje porque no quería sentarse ahí, me tocó amarrarla. Madre, trabajé. Ana, vea, ¿usted me va a colaborar con esto? Ah, bueno, Juan, eh. Hasta ahí. No, yo no quiero, va a comer mazamorra. Oiga. Al revés. Así. Vea por la flor que les va a enseñar a hacer doña Claudia Isabel. Chiquito. Que no lo vaya a cortar. Tienda. Hola, Zulma. Hola, Sandra. Hola, Catrin. Hola, Diana. Hola a todos. Hola, Juli... Ay, Juliet, qué nota. Pero cuénteme, yo cómo leo los mensajes completos. Ay, no. Sí, se las admiro mucho. Hace mes y medio abrimos nuestro local junto a mi esposo. Muy bien. Este viernes, 22 de abril, 4 de la tarde, taller virtual del abecedario de lettering en mayúscula, 30 mil pesos, 8 dólares. Sábado, ese es virtual. Ahora, sábado 23 de abril, 9 de la mañana, a la misma hora tenemos o taller presencial de lettering acá en Medellín, o taller presencial de empaques de regalos y moños. Espectacular. Ese mismo sábado, 2 de la tarde, es la charla, la conferencia de costos, cómo poner precios, cómo poner mi negocio, cómo no cerrar mi negocio, cómo enfrentar un montón de situaciones difíciles que se presentan. Entonces, esa charla va a ser buenísima y esa la tenemos a la misma hora presencial y virtual. O sea, mientras mi mamá la está dando acá, la vamos a transmitir en un grupo privado en Facebook. Esa vale 30 mil. Hola, minove. Y el domingo, último taller del fin de semana, medallo, taller de anchetas. Vamos a elaborar tres anchetas hermosas. Ustedes salen de acá con sus anchetas. No tienen que traer nada y salen con sus anchetas armadas, para que sepan cómo es la movida y con todo el aprendizaje. Inscripciones, información, solo WhatsApp. Va a escribir WhatsApp acá. Medellín, nos vinimos con toda. No hay nada más que decir. Olé. Bueno, miren pues la belleza de flor que les voy a enseñar a hacer. Para ustedes que tienen cintas, retacitos de cinta. Para ustedes que dijeron, ay no, yo qué voy a hacer con esto que tengo por aquí para... Mejor dicho. ¿Qué dijo? Que todo lo que tengo por aquí. Ana, me trae la cinta que usted quiera. No voy a decir quién puso. La cinta. Dice doña Claudia que le dé los mensajes completos y los ojos así. ¿Quién fue? ¿Se adivina? ¿Mili? No. Nanita. Jimena dice, yo ya estoy agendadita para ese taller de la conferencia y eso es verdad. Ya está agendadita. Ay, Jimena. Ay, Jimena. Miren pues, esto se los voy a enseñar a hacer la cosa más fácil del mundo. Así como me gustan a mí las cosas piladitas, fáciles. Ana trajo este color. Yo esperaba que fuera que traiera otro porque hay cualquier cantidad de cintas. Les cuento que el viernes nos llega pedido de cintas para... Dicen, Anit, es que ya me regalaron lo de la charla. Solo me falta consignar, mi amor. En realidad te falta lo más importante. No, mentira, mentira, sí. Bueno, miren pues lo que voy a hacer. ¿Lo acerco o lo dejo así? No, puede ser así. O lo acerca como quiera. O sea, no dijiste nada en realidad. Así es que me voy a tomar las decisiones difíciles de medida. Vamos a sacar 12 pedacitos. Los pedacitos de cada color, de cada tandita que vamos a sacar deben ser iguales. Pero pueden ser diferentes entre tamaño y tamaño. Ya van a ver lo que les quiero decir. Muchísimas gracias y nos envió estrellitas y dice, Gracias por todo lo que nos enseñan. Son personas maravillosas. Y quiero aprender todo lo que hacen. Venezolana en Bogotá. Mire pues, ustedes las sacan parejitas. Oiga, ya conseguimos lugar en Cali. Ustedes ya toman medidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Pues ya pues a mi mamá. Pero no hemos puesto fecha, pero ya conseguimos lugar para que se preparara psicológica. Pero Claudia, ahora no me dijiste que sí, te pedí permiso. Ay no, yo no puedo así. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Dice Jenny que, hola Jenny. Jenny Bogotá dijo que me la aguanté dos días seguidos allá en Bogotá. Oiga, que sí es diferente a la del de precios virtual que ya hay. Tiene más anexos. Tiene más anexos. Tiene más cositas. Dice Alba, hoy estoy así. ¡Uh! ¿Cómo? ¡Uh! 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 Dice Aleja la conferencia de cosas que aguardan en el grupo privado en Facebook. Sí. ¡Yes! Miren pues. Esta es la idea. Que me dejen esa parte plana y que me hagan este piquito. ¿Entendieron? No. Mentira. Entonces, no me cojan muchas cintas de una vez. Porque si me cojan muchas cintas, las tijeras no dan como el corte tan bonito y tan pulidito. Como veían. ¡Ay! Me he metido dos cucharas de mazamorra. Tres me las eché encima y cuatro en el piso. O sea, esto es... Dice mi Noe. Yo hago flores de tela mirando como ustedes hacen las de foamy. ¡Ay, Noe! Y no tenés cara. Tengo una tristeza de no poder ir a Argentina, Noe. Pero yo sí puedo. No. Pero es que son en elecciones. Por eso dijimos que... ¿En elecciones? ¡Elecciones! ¡Elecciones! Yo no dije en elecciones. No, no, no. No, no, no. No, no. La creí o no. ¡En elecciones! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! Bueno. Miren pues. Aquí dice doce. ¡Hola, Vero! Cogí... Bueno, miren la perdo madre. Para los que apenas están llegando, miren la flor tan divina que les está despechando. Lo hace hoy el puticanzo, ¿no? Cogí otra, otro color. ¡Ay! Miren este. ¡Ay, no! Yo pienso que eso no me ha pasado, sino a mí. Miren este y miren esta. Sí. Yo mandé a traer otra, pero es que esta no combina con mis amores. Entonces... Se ha dicho que todo combina con todo. Esta la voy a hacer más grandita. Más grandecita. Usted no fue en serio. También voy a hacer doce. Oiga, yo creo que todo el mundo se debería meter a ese taller del sábado. Pues a todos los que están en Medellín, pero... Dos, cuatro, seis, ocho. Todos los que están en cualquier lado deberían meterse a ese taller del sábado de esa charla. Así como digo yo, ¿en qué parte del mundo está usted? Participe. Es en serio. No fui yo. Pues ella la que dijo. Todos entendimos lo mismo. Cuando este video se acabe... Yo dije, ¡elecciones! No, no puedo leer eso. Cuando este video se acabe, se devuelven y escuchan bien y le ponen volumen al asunto para que ustedes vean que es verdad. ¡Elecciones! ¡Elecciones! Yo no puedo estar tan... Yo no puedo estar tan perdida. Cuando yo le digo, tiene que tener la meta clara, el enfoque. Ella tiene el enfoque clarísimo. ¡No me hagas esto! ¡Ay! ¡No me hagas esto! Que es lo que me haces que a mí en todos los likes. ¡Miren! Pues... ¡Sin ciencia! Claro que si ustedes quieren medir, hacerle un piquetico. ¡Ya me da miedo a la mitad de la cinta! Y en estos momentos estoy haciendo esto con cinta ¿de qué? ¡Ancho! ¡De dos dedos! ¡De dos dedos! Ahí me perdonarán, pero literal, estas florecitas no las he visto a nadie. Chicos, ah no, si no se la ha visto a nadie, tranquila. Que ahora, los dos que no son sino desesperados, un hombre y una mujer, por ver qué hacemos nosotros ahora van y hacen el video de esta flor, júrelo. Nos tienen, espero, más pisteados. No, amigos, si están acá, bienvenidos. Fichadito, nos tienen fichadito. ¡Hija de madre! Hice doce y doce. Miren que esta la hice más pequeñita que esta. ¿Qué pasa? Le voy a leer sus comentarios. ¡Ay! Padre mío. Lorenita, es que en Erección no se va para Chile. ¡Ja, ja, ja, ja! En elecciones, no, no voy para Chile en elecciones, pero no voy para Argentina porque... Qué berriondera, hombre. No, no, pero... Pero mi país me necesita. Noe, yo igual después de votar, si me voy a ir unos días para allá, me recibe. Yo solita. ¿Ah? Que necesito... Ah, cuando mi mamá venga de Chile yo me voy para allá. Listo, no, le voy a mandar el pasaje a ella sola, listo. Y es que yo no, no, eh... No, yo no necesito que me mande el pasaje, bebé. Bueno. Ay... Mejor dicho, todo el que diga bebé lo hubiera de invitar a la cárcel. Bueno, bebé. Oiga, pero... Bueno, miren, pues. ¿Vieron lo...? Esto ha sido la repetición de la repetidera, miren, pues. Por eso ni siquiera les he explicado, les expliqué el primer proceso y al otro se los dejé así. No, le vas a meter una taza. Miren, pues. Ya a mí nos está invitando a la casa de ella en Cali, que me va a hacer una olla de arroz con leche. Para que sepa, madre. Banano. Yo le echan banano. Piña le echan. Le echan piña. No. Ay, no, pues. Entonces preparé el sanitario. Mija, ¿por qué? Eso con... Con eso... Y ella vende mucho ese arroz con leche, pero demasiado. ¿Y eso no da? Dice la señora... Yo no sé. El día de probarte prueba. Es que me lo van a hacer eso a mí. O sea, yo ir de mi tía, pues. Usted no, porque tocó. Usted va como dama de compañía. Ah, usted me carga las maletas. Dios, eso es lo que quería hacer usted en Chile. Ah, mi amor. Ya tengo la cinta verde. Ya tengo la cinta verde. No, ya no me dejo. Va a ser más larguita que todas. Es verdad. Pueden ser... Aquí tengo tres. Puedo hacer tres, cuatro, cinco. ¿Las qué? Cuatro. Hago cuatro. Listo. Yo le hago, pues, cuatro. La muchacha es que lo debe, es porque a ella le da rabia. Y ya, con eso ya. Si a ella le da rabia, yo no voy a parar de decirla hasta que ella lo supere. Es que me parece tan mañé. Y aquí, hija. Gracias, bebé, por esas estrellas. Vea, con todo mi cariño, pero eso es muy feo. Eso suena muy feo. No, no las voy a seguir. O sea, que usted me diga, mi amor, ya lo supere. Bueno. Doble. ¿Listo? No. Ah, no, no. Cogí la cinta y la doblé. ¿Listo? Sí, señora. ¿Qué pasó? Esta me dañó el viaje. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Que tiene que ir a alguien que sepa cocinar. Porque ellas... Ellas... ¿A dónde? Yo versión... A mi tira. O sea, no te sirve y no como cocinera, pues. Ah, bueno. Yo me la llevo para que cocine y nosotros vamos a rumbear. Miren, pues. La doblé y la corté por el lado, anchito. Ya cuando la tengo... Yo no veo, mija. La verdad. Usted toma. Ella no huele. Miren. Ella bonga. Miren, hago este piquetito y van a ver la belleza de hoja que voy a hacer. Todo esto lo estoy haciendo con cinta papel. Chicos, si están viendo lo que están enseñando. Miren, con pura cinta papel. Estas sí se las voy a volver a repetir. Estas pues no las repetí porque las dije una vez y no tenía ciencia. Miren la belleza de hoja. Díganme qué se vio. Sí, bebé, sí se vio. Bueno, repítela. Cojo la cinta. A lo largo, la doblo. Miren. O sea, que queda como de un dedito. Queda como de un dedito. Y aquí, por el lado ancho, miren, por donde abro. Miren el corte como lo hago. Le hago la partecita del palito que necesito y... Curvita, para abajo y me devuelvo. Me devuelvo y saco punta. Ay, gracias. Ya cuando tengo esto, ya empiezo a hacer estos así. Yo también las amo bebesotas. Mirenle la cara. Bueno. Ya está, voy a hacer. Me dijeron que hiciera cuatro. Yo hago cuatro. ¿A ustedes no les gusta hacer renojar a la mamá? Como causarle esas cosas. O sea, yo disfruto. O sea, prácticamente yo me levanto para eso. Para atormentarla. No, Ana. Ay, no. Ay, me encanta sacar leche para todo, para todo. O sea, le pego. Nanita, estoy comiendo... Más amor. Se enoja, no me cuido la línea. Mmm. Bueno, entonces hice cuatro. Ahora sí, llegó la hora chingo en huanchona. Quiero decirles que haciendo esta, me quemé. Más bueno. Sí. Ay, pero qué rico. Oiga lo que dice Jenny. Tipo rocetón. ¡Ey! Muy bien. Para que vea pues. Ahí se la presento. Bueno, miren pues. Es que a mí el que me diga que no aprendan los talleres virtuales de hormiguitas. Tu buena madre. Ya. Tengo cuatro aquí, cuatro aquí, cuatro aquí. Ahora dirán ustedes. ¿Pero ella cómo hizo para darle esta horma? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hizo ella? Es que... ¿Cómo haría ella para que eso le quedara así abiertico? Como es de maluco la cinta. La cinta como se vuelve así de feita. Pues mis amores, les tengo la solución. Que sí, que hay, que una no. ¿Por qué? Ay, María. La mamá si la regaña y les pega. Ani, ¿y yo por qué no te pego? Bueno. Cuando yo era pequeñita, yo me quería matar. Entonces usted ha vivido con ese remordimiento toda la vida. Entonces usted ya... Pero sí le hizo falta pela. Miren. ¿Por qué no les doy medida? Porque si ustedes tienen una chupita de estas, y ustedes tienen la grande del globo burbuja, van a entender que necesitan el pétalo más grande, o más medianito, o más pequeñitico. ¿Listo? ¿Qué pasó? Que se queda paralizado. Que se queda paralizado. Se llama principio de dedo. Ahí. ¿Listo? Y empiezo. Te pone chico feliz a las cintas. Bueno, pues. Algo de bruja tendré. Hay mentiras que no. Bueno. Miren, pues. Dice así con entonado. Así. Miren. ¿Cómo las voy a pegar? Las empiezo a pegar. Las de la mitad. Las de la mitad van a ser estas. Que las hice medianitas. Así lo hago yo. Cojo una y una. ¿Qué hice? Una al frente. Una acá. Muchas gracias, Ana. Y una al frente. Bien. Arranqué. Miren. Si ustedes tienen esta que es más grande, lógico que necesitan unas hojas más grandes. Ahora. ¿Qué hago? Miren. En cruz. Por este huequito fue que me quemé. No. Los nudillos. Esos no son los nudillos. Estos no son los nudillos. Los nudillos no son estos. Ay, caramba. Volví. Me quemé. Pero bueno. Los nudillos no son los nudillos. Y aquí lo hago al contrario. Mi mamá dirá es como acá. Esos no son los nudillos. Esos no. Acá. Dedo. No. No. No sé por qué le quiere buscar nombre. No, es que eso tiene que tener algún inicio. No. Algún nombre. El dedo, el dedo, el dedo. Acá en la china. El dedo, el dedo. Bueno, miren pues. Estoy haciendo siempre al contrario. Recuerden que corté 12 pétalos de cada tamaño. Miren cómo ha quedado eso de lindo. Demasiado bonito. Entonces, aquí debo tener uno, dos, tres, cuatro. No tengo sino tres. ¡Eh, eh, eh! Ave María. Está muy lindo bebé. Entonces. Al penudillo. Al penudillo. Voy a ponerlo al contrario. Siempre que me den tapando como en el quiebrecito. Como donde está la aberturita. Listo. Bueno. Falange. Falange tampoco es. No. Definitivamente. Me hizo falta la. La. Cuarta. Pero como. Estas flores están hermosas. Y ahora. Se van a hacer arreglos para ella. De la madre. Que eso está precioso. Pero. Comenzó a tanto trabajo hacerlo. Ya la hice. Pero sufrió haciéndolas. Pero. Dani va a hacer ancho. Y después van a editar más flores. Las coyunturas. Como diría mi señora madre. No. Porque eso no dobla. Ni que no. Es que eso no. No tiene. Eso no me da. Hola Alison. Bueno. Miren pues. Que voy a hacer aquí. Voy a coger las pequeñitas. Que hice. Se acuerdan que les dije. Que mientras fueran. Estas deberían ser del mismo tamaño. Pero que deberían ser diferentes. Grande. Mediana. Pequeña. Listo. Vuelvo. Y que tengo que hacer. Exactamente lo mismo que hice. Cojo. Frente. 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 No, no, no. Hola Lore. Miren. Sin ciencia. A mí me gustan las cosas así. Sí. Sí. Me gustan las cosas fáciles. Pues. Mira. Ay. Yo creo que mi mamá. O sea. En realidad mi mamá. A mí solo me va a heredar deudas. Pero yo creo que sigo así. Ni eso me hereda. Hola Andrea. Hola. Miren pues. Llegó. Trajo. Trajo pastelitos. Entonces devuélvanse por donde vino. Porque a mí no me sirve visitas sin regalo mi amor. Llegó castañeda. O sea. Así es la vida. Si no trajo nada. Adiós. 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 Como está. Bien. Gracias. Miren pues. Por favor. Miren. Con que lo estoy haciendo. Ustedes lo pueden hacer con esos retacitos de cinta. No importa el color. Se imaginan. Está bien colorinchuda. Hermosa. Pero esos colores están muy lindos. Hola. No ora. Miren pues. No ora. Ahora irán ustedes. Sí. Pero miren lo que tengo por aquí. Miren lo que tengo por acá. Pues. Les tengo la solución. Le pasé a Ana. Esta cinta. Que ustedes vieron que corté un pedazo. Y se la pasé. Se la doblé. Y se la pasé. Al contrario. Pero ese pedazo. Siempre está un trismal. Siempre está larguito. Un pedazo. O sea. Esos son como tres metros de pedazos. Y este pedacito depende del tamaño. Orificio que tengan ustedes para tapar. Padre santo Jenny. Pero qué pasa pues. Bueno. Ahí ya la voy a. La voy a voltear. Miren. La tengo que voltear. Para que me quede bien bonita. Y empiezo a enrollar. Y por dónde la cortaste. O sea. Por el. Miren. La doblé por el revés. La doblé por el revés. Ajá. Y la volteé por el derecho. A esto deben sí o sí. Estar. Añéase el apellido de mi novio. Qué está haciendo por allá. Si está ahora trabajando. Jajaja. Deben pegarle cintica. Por. Es. Pues pega. ¿Por qué deben pegarle? Porque si no se le va a empezar a bajar y a bajar y le va a quedar como un chupo. No. Nosotros en ningún momento necesitamos un chupo. Que se llama metacarpo. Perdón. Que se llama metacarpo Ale. Sí. 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 Me hicieron buscar. O sea. ¿Cómo se llama esto acá? Pero esto acá. No el nudillo. Ni el dobladillo. Es la parte del dedillo que no tiene. Oiga la otra. Listo. Miren pues. Les voy a mostrar la parte de abajo de cómo me va quedando la flor. Derecha. Miren. Derecha. Ah. Ahora sí. Ale. La unión de los dedos. Se llaman cabezas metacarpianas. Nora. No sé por qué. Pero te creo. Contigo se puede jugar diccionario. Que le pregunte a Google. Sí. Ahora es. Siri. 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 Venga. Ayúdenme. Andre. No puedo leer eso. Miren pues. ¿Vieron lo que hice? Se lo pasé. Al revés. Y lo estoy pegando. Al derecho. Oíste. Pero cuántos metros es ese círculo. Por Dios. Bendito. Dependiendo de lo que. Dependiendo del orificio que tengan que tapar. Por eso no están preocupadas acá por ese tema. Del orificio que te paso sin. Me queda muy difícil saber de qué tamaño lo tiene. Ayúdenme. 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 Pero que va a saber uno. Vaya que alguna necesita una carreta entera. Pues si la cosa es muy grande, sí. Ayúdenme. 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 Listo. Depende de la situación. ¿Cuál? ¿Cuál situación? En la que esté el orificio. Pues por eso. Ayúdenme. 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 Estas pequeñitas yo creo que me excedí un poquito. Que ese orificio siempre está como grande. Creo que me excedí un poquitico. Con tal de que no se use de otras maneras madre. Con tal de que qué? No, nada. ¿Qué diría que le dio miedo? Bueno, esta me sirve para otra. Ayúdenme. Listo. Me las imagino a ustedes midiendo. Ustedes son muy juiciosas. Ah no, porque corto. Ustedes de qué tamaño creyó que era lo difícil de mi mamá. Se cortó ahí. Del tamaño que ella me dijo que era. Mírenlo acá. Mírenlo acá. ¿Vieron? El centro de la flor. Miren qué belleza. Díganme que está quedando una 10. Jenny, ¿ustedes que se quiere volver la mejor amiga de mi mamá o qué? ¿Qué dijo? Doña Claudia dando de más como siempre. Miren, 까. Ah, pero ¿de qué estamos hablando? Ay, no. Miren pues, qué belleza. Ahí vamos. Acércala más y más. Miren pues, miren, miren, miren. Vamos en la... ¿Qué voy a hacer? en esta parte voy a pegar las flores lusa no sé decir así que es un mañe pero mucho mire donde lo pegó el palito eso entre el orificio y el palito y el tamaño se me ocurre grabar los normales ponerles como más rápido y les poniendo subtítulos mejor está pegando como una cosa así porque es que está muy grave bueno y ahora lo que no sé qué dice no es que nosotros no podemos decir porque estamos en elecciones elecciones de verdad de verdad ahora le pongo el vídeo y después ella está listo ya tengo eso así pero no le puedo dejar esto alzado listo me toca la boca porque no fue madre que voy a hacer voy a no sé usted vino a colaborar con quien no entendí ahora que tengo que hacer miren pues como está quedando hermoso y la idea es que ustedes no dejen las cosas mal hechas ustedes tienen que tapar todo todos los orificios todo esto todo lo tienen que tapar ponerlo bonito entonces vuelvo y arrancó y empiezo desde acá y igualito igualito que ahorita 12 pétalos también no es que usted puede rellenarlos usted decide que quiere hacer pues yo ya se queda como muy difícil bueno otra vez o sea ya lo puse acá entonces lo pongo al contrario en una especie de cruz acá y acá así y acá así y a casa miren pues como se va bien de feo ojo miren todo eso debe quedar pulido miren como queda bonito muy 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 bonito otra vez al contrario siempre tapando las uniones en esa parte se queman ustedes pues nada no hacen no pueden haber nada ay después miras el vídeo y lee los comentarios hay miren los comentarios yo no me atrevo a leer los comentarios ay no no yo lo usan yo miren pues igualito uno 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 siempre al frente del otro miren que belleza y esto es la parte de abajo o sea todo debe quedar bonito siempre el trabajo bonito y pulido nos va a dar más opción de ganancia por cosas como estas es que nos encantaría darles a ustedes este taller el sábado que es demasiado económico para que vengan y participen porque muchas de ustedes creerán muchas dirán que no no era necesario esta parte y que eso es gastar más y lo que les quiero decir es que hay veces no por gastar menos vendemos a mejor precio eso son cositas que uno va aprendiendo en el camino de la vida ese taller de costos de rey va a ser virtual y presencial a la misma vez va a ser este sábado 23 de abril a las 2 de la tarde en pesos por lo menos vale 30 mil dólares son como 8 que ustedes no pueden venir que usted lo quiere ver acá en Medellín en vivo en directo me escribe en WhatsApp y separa cupo porque ustedes saben que no cabe tanta gente que no puede lo quiere ver virtual me escriben al WhatsApp y yo les separo el cupo para el virtual miren la belleza hermosísima que voy a hacer acá cogí un pedacito de cinta conchita y usted me defiende a mí también cuando mi mamá me la monta dígame conchita es de las mías jenny pero nosotros volvemos a Bogotá este año queriendo Dios muy hermosa la flor igual de hermosa doña Claudia conchita a Yaira a Yaira buenas tardes a los de Perú me encantó la flor miren pues que estoy haciendo tapándole esta parte donde van las uniones donde va esto para poder que eso no nos quede tan feo la harinete madre entonces con calma con calma y las dos tienen que bailar a la ella ve le tengo que dar la vuelta apretadito mi amor apretadito tranquila es que es ella soy yo soy yo miren pues la belleza y miren que le estoy apoyando sin miedo de que se me desbaraten ni nada porque cuando ustedes están seguras de lo que están haciendo y lo que están trabajando entonces ustedes no pueden empezar no ustedes trabajan con seguridad y con la tranquilidad de que lo que están haciendo es bonito es fino bueno pero ya fuera de charlas ya si no animamos a estar está muy bonito y créanme cuando me pongo serio tiene la flor bonita mi mamá tiene esa flor hermosa ahí lo dijeron una flor para otra flor es que es más es porque no ha podido entrar a defenderme todas las cosas que ustedes me han si no que sea que rico que se debe venir yo veo como es que se defiende papi ¿dónde estás? optamos por guardar silencio parece que tienen un pacto entre estos dos de no responderme toda la cancionería a mí en los videos pero como que papi aquí te espero bueno yo mírale no pues sigamos con la clase gracias miren pues miren lo bonito miren la terminación que linda aquí ya cogemos el palito lo introducimos con mucho cuidado en el huequito miren pues miren que cosa tan hermosa fue hecha solo con cintas con las cintas que ustedes tengan porque no se les da media no se les da media porque no sabemos de qué tamaño tienen ustedes el orificio esta basecita la copa de los globos que nos quedan muchas veces cuando se nos revientan o cositas así miren pues que belleza no se gasta mucho material realmente no se gasta mucho tiempo pues imagínense que enseñándoselas nos demoramos esto imagínense uno haciendo y haciendo haciendo no tiene ciencia pongan ahí a los esposizos o sea que corten eso que es es que si quería otra cinta pero pensé que me ibas a traer otra les cuento que el viernes me llega pedido de cintas pero le llega a usted o vamos a vender para vender ok entonces ay por favor no me vayan a escribir ahora que a como las cintas esperan a que publiquemos que llegaron ¿sí? y recuerden que les respondo a lo de chat con mucho gusto información del virtual de lettering en mayúsculas y de los talleres que tendremos este fin de semana acá en Medellín y recuerden que el del 23 por la tarde es virtual y presencial para que no se lo vayan a perder me escriben al whatsapp chicos recuerden que en Instagram estamos como hormiguitas de arte youtube hormiguitas tienda de regalos y volveremos volveremos y lo primero que hice fue cuando Ani vino cuando íbamos a empezar el video le dije Ani que me pasara esta copa porque se le imaginan ustedes acá así también como lucidita llena de bolitas acá como con alguna cosita y para un centro de mesa alguna ella es una explosión de creatividad gracias nena Conchita dice es una maestra excelente chicos bye 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 trataré de sentarla más seguido disfruto mucho estar detrás de cámara hagan muchas hagan muchas hagan muchas que esto lo van a vender que dan a buen precio que dan a buen precio que muy bonita que muy bonita que muy bonita que chula que preciosa divina yo sé adiós pues chao se los quiere mucho